Buenas tardes, Yotokuya, ¿cómo estáis? Pues nada, ahora tengo que grabar, perdonadme la luz, a ver, no sé cómo se verá, porque tengo que grabar otras horas por la noche y no me da tiempo ni a arreglarme nada. Voy a hacin de deporte, os voy a quitar un poquito esto porque vaya tela, con el escoto me voy a hacer así, no se me ve, pero es muy chulo, hacin de deporte porque ahora me voy a dar vuelta al polígono. Y digo, pero le voy a traer un hol, 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 un ancajín, un ancajín de primor, ahí lo veis, y un ancajín de primor y de muchas cositas que tengo y novedades en mercadona. Así que vamos a empezar por las novedades en mercadona, porque sé que os gustan, sé que os gustan y yo las traigo. Pues bueno, en primer lugar han traído geles nuevos y yo cogí, 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 cogí el gel de oliva, este, porque los olitos, hay un montón de cosas dulces, pero a mí con las cosas dulces no me gustan, no me gustan, cosas frescas, 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 uy, uy, cómo te he cortado, uy, de la papá, la papá, la papá. Súper bien, huele súper bien. Me cogí este de oliva, está un euro treinta, lo han tuve un poquillo con esto de que le han cambiado al pack y tienen 750 mililitros, no un litro que tú sabes que los familiares cuestan un euro. Y también me pedí, me pedí, no me lo compré, este gel de oliva, piel seca de protección y este piel sensible, el de avena, que huele súper bien. A mí los de avena es que siempre me han gustado. Huele súper bien a limpio, a escamondado, a súper bien, pues estos son nuevos, pero hay, te puedo decir que hay por lo menos siete olores diferentes, pero son muy dulces porque es con miel, leche y miel, no sé, de algodón, no sé qué, y a mí los dos favoritos míos fueron estos dos, de todos los colis. Y después están los típicos de siempre, pero estos dos, buenísimos, a un euro y pico, así que en Mercadona. Después en Mercadona, voy a traerme, compré también una cosa que ya sabéis que ha salido en mis favoritos, que son los jabones estos, perdón, jabón de tocador, este, jabón de tocador. Y había de Nis, pero de flor de tiare, había cuatro de lavanda que también lo compré la otra vez y os lo enseñé y ahora es de rosas. Ay, que me gusta cómo huele, me encanta cómo huele, mi compré dos. Sabéis que están 89 centímetros, una cosa así, vale, así que estupendo. Y antes de que se le quite el olo, yo lo que hago ahora, los abro y los meto en la ropa y después pues los utilizo, sabéis que los utilizo para limpiar las brochas y que quedan con un olo y un escamondado que no veas tú. Así que, muy recomendado. Qué bien huele. Soy adicta. Deberían de ponerlo como una hora al día en mi faja donde el mercado no haber tocado. Pues esto, también, que van trayendo olores nuevos y yo los voy enseñando. Y después como súper novedad trajeron estos gels sin aclarados, que trajeron dos para las manos. Yo los utilizo mucho porque yo cada vez para hacerle la comida a la niña me doy. Así voy a maquillar siempre llevo uno. Que llevo uno del primal o del mercado en el chiquirito del día. Si hago así es porque tengo aquí un yagón que no veas tú. Y ahora han traído estos gels sin aclarados. Tiene como una, no sé si las veis, tiene como unas burbujitas. Ahí las veis. Y huelen a gloria. Y han traído estos dos. Valen 1,39€. Y han traído el rosita y el azul. Y huelen súper bien. Esto huele súper fresco. Me lo he echado y todavía huele en las manos. Y este es un poquito más dulcecito, pero fresco también. Y este también tiene la de esto. Mira, ves que ya he gastado un poquito. ¡Oh! Que me gusta como huele, chiquilla. Este me gusta menos. Este huele como a la gelatina esa que hay que chupar, que viene en un plástico. Y está fresquito a mar. Pues esto todo del Mercadona. Y ya está. Ya del Mercadona se acabó. Estuve en la casa del peluquero porque me compré un matizador. La casa del peluquero. Me compré un matizador y había dos por uno. Y entonces pues me compré... Me compré este que me dijeron que era el que servía, que es el 8-1. Y con volumen al 10%. Lo liga y te matiza el rubio que se me queda un poquito amarillo y pollo. Amarillo y pollito pues con esto se me... Y hace ya tres meses por lo menos o dos meses. Dos meses o así nada. Así que... Que ya mismo me lo tengo que echar porque las canas han venido a verme. Las canas han venido a verme y se quieren quedar aquí. Bueno, quiero decir el precio que lo tengo aquí. Pues costaba... Uno costaba... A ver... Total, total venta. Uno costaba 5.90 y el otro salía a mitad de precio. En total me costaban a 6 euros cada uno. Mentira. Uno 6 y otro 3. Porque esta es por la mitad de precio. Dos por uno. Pues esto de la casa del peluquero. Y después hice hace 200.000 siglos un pedido a primor. Pero tela de tiempo que hace. Porque... No sé por qué. Había algo que yo quería comprar. Y quería comprar... Probar estas toallitas del faz. Porque... ¿Os acordáis que os dije en un producto acabado que se me habían acabado mis toallitas? Pues yo, como alma en pena, diciendo... Ay, 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 sin toallitas. Porque yo las utilizo mucho. No para desmaquillar, pero para los cursos, para todo. Yo las utilizo muchísimo. Y entonces he comprado estas porque me gustan que tengan el... Porque las que me gustaban a mí tenían estas. Que eran así en grande. Y las compré de Faso. Pongo por aquí el precio porque no me acuerdo. Súper baratita. Y dice que van muy bien. No las he probado, así que ya os contaré. Compré... Tú sabéis que estoy buscando... Siempre una esponja conya que os la saqué también en mi producto acabado. Y he comprado esta. Conya Spawn. 100% natural. En forma de corazón. Natural efecto peeling. Purificador para una piel más lisa, suave y mate. Apto para toda la familia. No la he probado. Es de la marca Prince. Costaba 1-2 euros. Super baratina. Así que... Que super bien. Ya os contaré. Tip de uso. Puedes usar la esponja con la frecuencia que quieras. Te recomiendo usarla a diario. Regula el pH natural de la piel y limpia en profundidad. O sea... me encanta. Ya os contaré si va mejor que la del Mercadona. Tengo una del Mercadona que la estoy utilizando que me flipa, me flipa, me flipa. Y así dejo esta piel. No me he maquillado ni nada. No me da tiempo. Pero ustedes me perdonáis. Pues... Y... Que me lo habéis preguntado mucho. Hice el pedido y compré el contorno favorito. Ahí está. De... Cornflower. De asiano. Significa que este es mi favorito. Mi super favorito. Lo voy a abrir aquí para que lo veáis. Porque yo en invierno necesito esto como el comer. Estoy utilizando el de Vadis. Que también... Pharmacy Vadis o algo así. Vadis Pharmacy. Que es negro. Que ya gasté el azul y no me hizo Tilling. Pues negro tampoco. Dicen que era para por la noche. Yo me lo he hecho para por la mañana. Y ni así me... Y ni así me da lo que yo necesito. Así que... Este es. Esto vale 2,29 euros. 2,29 euros. Y en este pequeño bote hay una maravillosidad. Te deja esto súper bien. Yo lo tengo muy bien. Pero esto para invierno me encanta. Así que... Tenía que tener retén. Retén. Estos son cosas de retén. ¿Sabéis que me hace falta todo? Pues también lo pedí. Y ya que estaba... Tenía yo ganitas de probar la nueva. Esta. Agua micelar todo en uno. A mí las aguas micelares no me gustan. No he encontrado yo un agua micelar que diga esto me sirve para algo. Porque no lo noto. La gente es el agua micelar. Y es que yo... Están así y no me gustan. No me gustan, no me gustan. ¡Qué calor, por Dios! En fin, que he probado... Quiero probar esta. Esta pone... Uy, parece que se ha salido un poco. Desmaquilla limpia y matifica. Piel en vista grasa y sensible. Por eso la compré yo. Porque sabéis que yo tengo la piel en vista deshidratada y sensible. Así que nada. No sé si olerá. No huele a nada. Aguíse así y ya os lo diré. Es como... Un poquillo pegajosa. A mí la rosa no es que me haga un poco muy shotilín. Pero bueno, ya os contaré cómo va. Os dejo el precio aquí en la pantalla. Y ya que estaba, ya que estaba, ya que estaba. Me compré, pero esta hace 200 siglos que la tengo. La Photofocus de Wet n Wild. Que mi amiga Beliche había hecho... Dice que no le había gustado porque ella tiene otro tipo de piel. Pero a mí me han dicho que esta viene muy bien para que se vaya el flashback. Y yo me he comprado el tono. Los probé allí. Y el Soft Ivory. Me lo compré. Y lo que no me gusta es el formato. Es cristal. Esto se te rompe, se te hace polvo. Y después tiene una paletita aquí. Me compré este tono. Y es súper, súper ligera. Me compré un tono ahora más clarito para la época que entra. Y la verdad que se funde. Estupendamente huele a base. No huele a nada. Y ahora mi amiga Raquel, la red pipí, los ha comprado. El correcto dice que va súper bien. Cuando pruebe la base, si queréis que haga un review o lo que sea, os lo digo. Que os digo si queréis, si queréis. Después no hago nada. Eh, mirad. Súper líquida. Y a mí, sabéis que yo soy fan, fan, fan de la Face & Boy. Pues nada. Así que también me pillé esto. Y ya que estaba en Wet n Wild y había escuchado tanto hablar de los Megalas. Pues digo, me voy a pedir este. Así que veo yo un color muy otoñal, que es el Give Me Mocha. Give Me Mocha. Es este tonito que pone nuevo y es como un tono borgonia. No, yo tengo un poquito de brillo rosa. Cuando lo pruebe os lo enseño. Pero se ve muy bonito. Espérate que os voy a hacer un pichuache. ¡Ay, que me revienta! ¡Está súper pegado! Si lo puede abrir... Pichuache. Que pichuache. Es un color perfecto. Lo que más me gusta el conejito. ¡Ay, mira! Tiene este tipo de aplicado que es súper cómodo. Y... ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito es! ¡Ay! ¡Qué bonito, ¿no? mira bueno, pues parece que no va muy mal pues aquí está me encanta el color, que bonito no se pega pues está muy bien, los pongo aquí al principio porque no me acuerdo me encanta lo del conejito aquí pues de Wet n Wild, que dice que tiene súper buena fama vamos a ver si se seca tened en cuenta que tengo cacao debajo pues también me pedí eso y ya que estaba tenía muchas veces que mi corrector favorito es el de Belle y tenía ganas de probar el el de la marca, el de la gama secretal oh que chulo es, el packaging en una monería me pedí el tono espérate el tono 01, el clarito ahí lo tenéis y me encanta me encanta el otro ya lo tengo los dos para acabado que saldrán en los próximos acabados como súper favorito y entonces me pedió este que dice que todavía es mejor para la zona sobre todo yo que tú sabes que la tengo como una mojama yo tengo un cazón en la doble la cara y una mojama puesta aquí en en la ojera así que ya os contaré cómo cómo me va a mí es que Belle sabéis que me flipa y también me pedí en el Primor porque había una oferta algo de oferta había un 3x2 algo había y entraba en varias marcas sí, yo creo que sí y me compré sabéis que tengo con el único que yo me pueda hacer el eyeliner que ahora os voy a contar una cosa que a ustedes no os interesará pero yo la voy a contar porque ustedes son mí y yo tuquillas del arma y yo lo tengo que contar sabéis que hoy va a ser el vídeo que lo grabé y estuve 22 minutos haciéndome el eyeliner con el Van Stang ese de los cojones pues no me saliera y sabéis que que se ha secado así que no lo voy a recomendar así que con lo único que yo me pueda hacer medio decente un eyeliner es con esto con esto así que ahí lo lleva me encanta me encanta me encanta no lo voy a abrir porque tengo el otro abierto así que ya os lo enseñé en el otro y vale 3.29 así que paixa barato y también sabéis que uno de mis favoritos todos son mis favoritos estos todos son retenes retenes de City Color son los Creamy Lips sabéis que tengo el rocita el 04 que os pondré por aquí una foto y ahora pues me he comprado el rojo porque yo tengo que tener roza furcia robo puto en mi vida y este es el tono que viene muy chiquito muy chiquito muy chiquitito también es Cruelty Free también trae y el tono se llama Sherry que no lo veo que ya veo como una porra venda de verdad Sherry que no lo veo que ya Sherry bueno lo veo por aquí pero que no lo veo esperarse Sherry Sherry de aquí cuando yo digo cuando yo digo cuando yo digo uy un poquito pegajoso cuando yo digo que no veo nada que no veo nada ni con gafas Sherry de aquí pues ahí está bueno lo voy a abrir y os voy a hacer un chua porque aquí es a pelo esto es un unboxing en directo probando productos nuevos en directo este no me lo voy a poner porque entonces ya voy a hacer un lío que no veas tú yo tenía que estar nada en el polígono así que si engordo un kilo probé esa curva sabéis que me encanta que es súper hidratante y tiene que ser un color maravilloso pues vamos a verlo este es normal es un poquito torcido ahí lo veis pero también es muy cómodo y lo voy a poner en la del otro qué bonito es qué bonito es es cereza es como una guinda ahí lo veis qué tono más bonito y el otro ya todavía no está seco la verdad que tarda en en secárselo meganla disculpadme cómo me he pintado los labios porque claro entre que no veo el teléfono ahí la luz que no está en fin pues esto de City Color y de Belle me compré dos de la de los mates este que es de una de la de Moroccan Dream que es el número 4 que me dijeron que era el mismo que el número 4 de los fijos y entonces me compré el número 4 porque no me fiaba y ahí lo estáis viendo rosa furcia rojo putón bueno estos son maravillosos estos son maravillosos ahora os dejo aquí por aquí los swatches tienen el aquí que bonito todas las fórmulas que estoy enseñando todas son mate que se caen en mate y totalmente totalmente diferente al de esto con la piel que bonito es este por Dios y completamente diferente ¿por qué tenéis que tener 200.000 iguales? porque sí oh qué bonito porque ya pues es que se parecen un poquito en el packaging no pero después es que se parecen pero veis ahí veis estáis viendo la diferencia no son iguales no son iguales los dos son el número 4 este es el mate de los hipoalergénicos que me encanta y este de la de la colección que todavía está y ahí está no son iguales y completamente diferente ya estos están casi secos mira el crimen este todavía pega un poquito pero no voy a ver joder que no traspasa me encanta me encanta me encanta a pelo si queréis que probemos un montón de labiales y hagamos un montón de cosas pues me lo decís en los comentarios y le dais a me gusta y yo creo que ya me mandaron por el regalito de regalito me mandaron este el lápiz que feo es por Dios con lo caca caca revenía de Jordana pero bueno a los regalos no se les mide ríos y hablando de regalos pues voy a hablar de la 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 sabéis que nos están mandando muchas desde otole me han enviado un código descuento para ustedes por si os queréis meter en la app de la 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 y sacar las fotos que queráis vienen con una calidad estupenda aquí os voy a dejar varias fotos de porque yo he comprado un paquete que era un poquito más grande que es la la vintage y ellos me han enviado 30 a elegir de la mini vintage que son las que enseño en la foto y la grande que veis en la en la otra en el otro modelo me han dejado un código 5 euros me dan a mi para yo gastármelo en la tienda y ustedes también os de cuentas 5 euros con este código que os lo dejaré por aquí todo el tiempo y aparte un código que es la lavayer uy la lavayer rojo la lavayer si la lavayer para que os hagan un 30% de descuento vale mira ya están secos ahí se ve así que que nada os enseñaré de todas maneras alguna fotillo os pondré aquí algunos clips para que que llegan un sobre como este tarda aproximadamente viene de la lavaya perfectamente envuelto tarda aproximadamente 3 o 4 días no tarda más siempre viene con un jueguecito de de esto para hacer un origami y te trae tu código de referido que el mío es este de otra manera os lo dejo por la pantalla y después venían como son 30 fotos vienen dos sobrecitos tan chulos así dos sobrecitos y dentro vienen las fotitos que estas son las mini vintage pero puedes elegir un montón de cosas en la web vale y este y este tú puedes personalizar lo que es el marco y ponerle y ponerle hoy 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 que es sexy por supuesto apaisada como tú quieras vale y ahí tienes y y te puedes descontar los 5 euros o con el código que yo te voy a poner también en la pantalla pues el 30% de descuento me parece maravilloso mirar para que veáis cuánto miren una mano ahí veis al sol al sol al sol al sol así que nada es un recuerdo súper bonito y es un recuerdo súper bonito y que viene súper bien presentado ea pues nada hasta luego veáis el tamaño y los dos tamaños porque yo tengo la vintage que la he comprado yo con el código de Diana me descontará 5 euros y las que ellos me han enviado y con vuestro descuento para ustedes y con 5 euros vamos a ver por ejemplo esto es como una cadena yo coño los 5 yo cogí el código de Diana vale este código que este es el mío yo cogí el código de Diana y a ella le dieron 5 euros para gastar la tienda y a mí me rebajaron 5 euros si tú coges el mío a ti te van a descontar 5 euros y me van a dar 5 euros pero tú vas a tener un código que se lo puedes dar a tu prima hermana tu prima hermana se va a descontar 5 euros y a ti te van a dar 5 euros para gastarlo en la tienda tu prima hermana se lo va a dar a su cuñada su cuñada se va a descontar 5 euros y a la vez le va a dar a tu prima hermana 5 euros no sé es una cadena 5 como de favores y todos escapamos muy bien así que nada a mí me la han mandado y yo estoy encantada porque son momentos para siempre a mí me gustan mucho las fotitos pequeñitas son mini vintage y las vintage unas miden sobre 10 por 12 y otras son un poquito más pequeñitas de 8 por 10 una cosita así puedes personalizarlas la PP está súper bien aquí os enseño capturitas de ella y ya está quisiera que pensársela y digo voy a hacer un vídeo cortito porque claro estoy creando el cuñado infernal en fin que os adelito en la sartén que voy a hacerlo aquí para que veáis que no con cacao debajo ay, ay, ay el megalá perdonadme porque me he pintado los labios como si estuviera pero vamos que me tenéis que querer muchas gracias y mañana vuestro vídeo de viernes me tenéis que querer o no ay no pelarse o acordáis que yo estaba irritada y por eso compré esto porque me creía que no las iba a encontrar pues llego al cash al lado de mi casa y me encuentro mis valentín sí, sí, sí y compré los paquetes vale que no las había las grandes las que tienen el flip pero a mí me digo estas duran un montón y yo necesito necesito calidad necesito tener esto porque a mí esto me da la vida pues estas me costaron súper baratos 80 y tantos céntimos así que qué contenta estoy os adorito la sartén gracias por verme siempre y pronto muchos vídeos muchas cositas sin seguirme en mis redes sociales tenéis todos los productos abajo con los vídeos si no os dejo aquí los precios que los voy a dejar abajo los links y los precios porque sí porque me tenéis que querer porque mi caja de información mi cajita de información son biblias de información y nada tengo una llaga aquí y otra aquí pero no pasa nada la vida sigue mañana se me quita oh, voy a quitar esto porque vamos tengo el pelazo y si queréis no tener el pelo rubio y eso voy a pegarse el 8-1 y así tenéis el pelo matizado y nada y en fin que muchas gracias bye